Muy buenas a todos, ya tenemos con nosotros la nueva versión de Pure Raw, ese software casi milagroso del cual os hice un análisis hace aproximadamente medio año y que vimos qué increíble era a la hora de eliminar el ruido, recuperar el detalle, bueno, nos dejaba los archivos que parecía que eran insalvables, bueno, pues en un estado increíble para poder empezar a trabajar con ellos. En este caso, Pure Raw ha llegado a su versión 2.0, añade soporte al fin para los archivos RAW de Fuji, añade alguna serie de plugins, bueno, unas características que ahora os voy a ir comentando para que podáis saber si os merece o no la pena actualizar, porque en este caso ya la actualización es de pago, Pure Raw salta a la versión 2.0, pero vamos a analizar si realmente es una nueva versión o es más bien un Pure Raw 1.7 o 1.8 que estábamos hasta hace poco en la versión 1.5, de hecho. Bueno, en primer lugar quiero recordaros que Pure Raw no es sólo un software destinado a eliminar el ruido, sino que también está indicado para el preprocesamiento general de cualquier archivo RAW porque nos va a aplicar una serie de correcciones de distorsión, aberración cromática, viñeteo, etcétera, de tal forma que nos va a permitir hacer que una fotografía, bueno, pues luzca bien antes de comenzar a jugar con los deslizadores y hacer el revelado. En este caso, las principales novedades de esta versión son, el más importante para mí, soporte al fin para los archivos RAW de Fuji. ¿Ya era hora? De hecho, hoy vamos a ver unos cuantos ejemplos antes y después y cómo queda ese efecto acuarela que tiene a veces el sensor X-Trans de las Fuji. Se añaden 8.000 nuevos módulos de ópticas, entre ellos, por ejemplo, drones como el Mavic 3. Procesamiento más rápido, nos venden un procesamiento hasta, hasta, siempre hasta, 1.5 veces más rápido en Windows, luego lo vamos a ver y 4 veces más rápido en Mac. No sé si en todos los Mac o en los últimos, lo desconozco, yo os voy a hablar de mi experiencia con los Windows porque he hecho test de velocidad. Y también nos han añadido un nuevo plugin para Adobe Lightroom que nos permite convertir los archivos de PureRaw directamente desde el propio Lightroom y además extensiones para el navegador de Windows y para el Finder de Mac. Y comenzamos con lo bueno, con lo que a mí me ha gustado y es, bueno, pues cómo quedan los archivos RAF de Fuji cuando hacemos la conversión y funciona, porque ahora comentaremos que no siempre es así. Como yo fui usuario de la Fuji X-T1, bueno, pues he recuperado algunos de esos archivos que podrían ser propicios para este ejemplo. En este caso, el primero, una foto que hice en la albufera y que quedó muy subexpuesta. La foto se hizo desde una barca, tuve que ajustar los valores rapidísimamente, lo importante era el momento, y conseguí la fotografía, pero quedó muy subexpuesta y con mucho ruido. En su día estuve a punto de borrarla, de hecho. Y bueno, pues hoy la he puesto a prueba con este software y vais a ver cómo queda. Es una pasada. Simplemente importamos la fotografía a la galería, a la biblioteca de Lightroom y nos vamos al archivo, extras, plugin y decimos que se procese con PureRaw. Elegimos cuál de los tres modos de procesamiento queremos. El modo HQ, ya sabéis que es el más básico, no hace prácticamente nada. El modo intermedio, que ya se nota, y el modo que generalmente vamos a querer utilizar siempre, que es el modo Deep Prime, el que tiene una mayor reducción de ruido y recuperación de detalle. Si no hemos utilizado antes el plugin de Lightroom, nos va a decir, bueno, pues cuál es el módulo de la óptica, la cámara, lo descargamos y directamente en un ratito, en unos segundos, tenemos el archivo convertido. Nos crea una nueva carpeta y nos arroja ese DNG con un resultado brutal. Ya lo estáis viendo, creo que no hace falta ningún comentario, porque el resultado es espectacular. Fijaos en la limpieza del bote, cómo recupera todo el detalle en la cinta, en la parte superior del poste, los juncos, cómo se ven, el cielo todo limpio. De nuevo, esta otra zona de juncos que no se veía prácticamente lo que había y hasta el agua que ha respetado esas ondas y ha limpiado el resto. Fijaos también en esta otra imagen mía de 2015, también, con la X-T1 y el San Jan 12. Bueno, pues una parte de una panorámica, que era todo ruido y cómo, después de pasarla por Pure Raw haciendo la conversión desde Adobe Lightroom, bueno, pues se ha quedado de maravilla y es una imagen que ya podría trabajar sin ningún tipo de problema. Además de esta foto, también hice otras pruebas con archivos RAW que me mandó David de la iglesia, alias DivCreativo, y de nuevo con resultados espectaculares, tanto en fotos nocturnas como con fotos subexpuestas en general. Aunque también hay que decir que Pure Raw, una de las pegas que le saqué, ya sabéis, es que cuando no hay nada de detalle debajo del ruido, la imagen es un desastre, lo limpia todo y genera un efecto irreal. Luego lo comentaremos, en este caso se puede notar esa transición en las zonas que hay detalle y las que no, y que puede quedar un poco extraño, pero bueno, son casos cuando tenemos fotografías que son un absoluto desastre. Como os decía, Pure Raw no es un programa que tengamos que utilizar sólo para cuando el ruido o la subexposición son extremas, es decir, para esos archivos que están ingresados en la UCI de la calidad, sino que también nos sirven cuando queremos hacer un preprocesado rápido de nuestra imagen, dejar la lista para que no se apliquen los módulos de distorsión, de corrección del viñeteo, etcétera, y que la imagen quede limpia y con detalle. Y en el caso de Fuji, es una gran opción para hacer ese de mosaico y conseguir un archivo de partida detallado y limpio con esas correcciones de lente aplicadas. Y ahora lo podemos hacer de forma sencilla, desde Lightroom, sin pasar por ningún otro software. Y ojo, ojito, porque si lo estáis viendo, en las pruebas que he realizado, ese famoso efecto acuarela que genera el sensor X-Trans, bueno, pues observad las hojas de los laterales del Palacio de Cristal en Madrid, como en la foto original tenemos esos trazos tipo acuarela y como en la foto convertida y sin salir de Lightroom, bueno, pues se ve perfecto el detalle. Es algo que hasta ahora pues yo lo había intentado pues con otros programas, al menos en versiones anteriores de Capture One, el plugin de Iridium X-Transformer para Windows y nunca había conseguido un resultado así. Así que me ha dejado maravillado y como digo, sin necesidad de saltar fuera de Adobe Lightroom, que para muchos de vosotros os puede ser muy cómodo. Además de lo que os he comentado, también tenemos la opción, en vez de hacer el típico arrastrar y soltar de las fotografías desde una carpeta de Windows a Purerro, también tenemos ahora la posibilidad, con las extensiones del navegador de Windows o del Finder de Mac, de hacer clic derecho en el navegador y abrimos el menú contextual y mandamos la fotografía a Purerro. Es una opción que a algunos a lo mejor pues también os puede resultar interesantes. Y para mí eso es lo bueno que hay en esta nueva versión, aparte bueno, de la ingente cantidad de nuevos módulos, nuevas lentes que han añadido los drones, etcétera. Que por cierto, vosotros podéis consultar en la página de DxO, hay una página, os dejo abajo el enlace en la cual podéis consultar si vuestra marca, vuestra lente, bueno, pues está soportada o no. Y llegamos a lo malo, a lo que no me ha gustado, y de nuevo vamos a comenzar con los archivos RAW de Fuji, con los RAW, que como he dicho, cuando el proceso funciona, de maravilla, pero el proceso falla más que una escopeta de feria, o sea, es un infierno. No está optimizado, no sé qué problema hay, no sé si es mi ordenador, lo dudo, porque el programa es un programa que también es liviano, no ocupa mucho, y la licencia es original, me la ha cedido de la marca, entonces no debería estar fallando nada. Y el proceso falla muchísimo. Me ha pasado una ingente cantidad de veces mandar varios lotes de archivos RAW de Fuji, tanto desde el propio Pure RAW, arrastrando y soltando, como desde el plugin de Lightroom, hacer la conversión y de 4, 5, 6 fotos, una sale bien o dos, y el resto completamente negras. Ese es un problema que ya se me había planteado en la versión anterior, en la 1.5, la última que estaba utilizando, y en algún caso, bueno, pues alguna fotografía salía negra con los archivos de la Sony, pero alguna vez contada, de vez en cuando. En este caso es que ha sido todo el rato, o sea, todas las conversiones que he hecho han sido problemáticas, y al final insistes, insistes, en algún caso 6, 7, 8 veces, y bueno, y al final he conseguido convertir todos los archivos, pero es un auténtico coñazo. Y además, y además, algunas veces el proceso, después de insistir tanto, ha acabado mal. Es decir, que arriba a la izquierda aparecen una especie de bandas extrañas, ahí, bueno, pues el archivo ha quedado inservible en varias, en varias ocasiones. Así que el proceso, para mí, de conversión no está para nada, para nada optimizado. Es más, la compatibilidad con Fuji ni siquiera es total aún. Me explico, de los tres modos de procesamiento de purerro, el HQ funciona, el Deep Prime funciona, y el modo Prime no funciona, y eso no lo dicen. Es decir, que si no queremos utilizar el método más fuerte, porque a lo mejor el resultado, veamos que es un poquito agresivo, si queremos utilizar el modo intermedio, el Prime no funciona. Los RAF todavía no lo soportan. Así que, bueno, pues eso es algo que me dice que todavía, que sí, que lo han implementado, que ya funciona, pero que todavía esto necesita desarrollo. En cuanto a la velocidad de procesamiento, teóricamente, en los Mac, puede llegar a mejorar hasta el cuádruple, cuatro veces más rápido. Yo no lo voy a poder probar, porque no tengo ningún dispositivo de la manzana, pero sí que he hecho la prueba en Windows, que teóricamente, en equipos potentes, puede llegar a mejorar hasta un 1.5 de velocidad. En mi caso, no he notado ninguna mejora, y tengo un equipo que no es súper potente, pero tampoco es malo. Es un AMD Ryzen 2700, 32 GB de RAM, un SSD, una tarjeta AMD RX 580, bueno, es una tarjeta que no está mal, gráfica. Entonces, he hecho las pruebas, he cogido una serie de ocho archivos RAW de la Sonya 7R3 y los he lanzado a las versiones 1.5 y a la 2, y he probado el modo Prime y el modo Deep Prime. En el modo Deep Prime, que es el que vamos a utilizar generalmente, en la versión anterior, 1.5 ha tardado sobre los cuatro minutos, y la versión 2 incluso un poco más. No ha sido más rápida, sino que ha sido incluso un poco más lenta, sobre los 4.15, 4.20. Unos 15-20 segundos, siempre más lenta. En cualquier caso, no hay, o en mi caso no lo ha habido, ninguna diferencia apreciable ni que sea sustancial en cuanto al procesamiento de las imágenes. No sé si con alguna configuración de procesadores o de gráficas puede pasar. Estas pruebas las he repetido tanto con selección automática, que es como yo la tengo, como con el procesador seleccionado en opciones, sólo la CPU o la gráfica. En todos los casos, los resultados han sido iguales. De hecho, en mi caso, pues no hay, no noto así ninguna diferencia en trabajar en ninguna de las tres opciones. Otra cosa que también quería probar y que ya me imaginaba, era si había algún cambio, alguna mejora en el resultado del procesamiento. Ya me imaginaba que no, porque cuando no te lo publicitan, es que no hay cambios ahí, pero bueno, había que probarlo. Y ya sabéis que uno de los defectos que le saqué en el análisis a PureRaw es que el resultado de la conversión es un poquito, a veces, cuando hay zonas que están con muy poco detalle, por ejemplo, una nocturna como la del Castillo de Salvatierra, que os enseñé, bueno, pues he vuelto a hacer la prueba con la versión 1.5 y con la 2, y sigue pasando lo mismo. Cuando tenemos una zona que tiene detalle un poco, que se puede salvar, y justo junto a esa zona, otra parte que el detalle es horroroso, porque a lo mejor hay más sombras o lo que sea, pues se generan esas transiciones irreales. Detalle, zona lisa, detalle, zona lisa, y eso, pues no queda bien y no hay forma de que lo podamos corregir, ni se ha mejorado. Y por supuesto, tampoco hay ninguna mejora en el procesado de los cielos nocturnos, que ya sabéis que en el análisis le saqué pegas porque hice pruebas con la Sony A7R3, el 35-1-4, y cuando le pasaba PureRaw era muy visible un problema que se generaba en el cielo, y es que aparecían ahí una especie de estructuras blanquecinas extrañas, una especie de pelillos blancos ahí en las zonas lisas del cielo que no deberían estar, eso no es del cielo. Entonces, bueno, pues eso hacía que la imagen fuera inservible en cuanto ampliamos un poquito. Sí que he podido comprobar que este defecto, esta conversión que hace y genera esas cosillas blancas ahí, si son imágenes de cámaras con menos resolución, por ejemplo, una fotografía que me ha mandado diferativo, de sensores con menos megapíxeles y focales más angulares, que el 35 a lo mejor no es visible, no se nota, pero ojo, ojo, que como utilicéis una cámara con muchos megapíxeles y focales un poquito más largas, vais a tener ese efecto que para mí personalmente hace que haya que tener cuidado con purerro a la hora de utilizarlo para cielos nocturnos. En fin, esas han sido todas las pruebas que tenía preparadas para vosotros, un montón de pruebas que me han llevado bastantes horas realizarlas, pero que oye, había que estar absolutamente seguro de si había diferencias o no de calidad, cómo funcionaban los RAV de Fuji, probar el tema de la velocidad, bueno, había que estar seguro de mis conclusiones para poder daros una opinión honesta y veraz. Y en este caso, lo primero que quiero aclararos es, por supuesto, que si el programa no lo tenéis, compradlo, es que no lo dudéis, 129 dólares, que yo creo que aparte dan dos o tres licencias, con lo cual, oye, si alguien quiere compartirlo, pues puede compartirlo con algún amigo. Entonces, por un precio que es bastante módico, puede darle vida a fotografías que son insalvables. Ya lo habéis visto con la fotografía de la barca de la albufera, que una fotografía que estaba llena de ruido, de repente parece que la ha hecho con trípode, o sea, es una pasada, o sea, simplemente a nada que tengáis un pequeño lote de imágenes que con este software cobren vida, ya está, ya lo habéis amortizado y os aseguro que lo vais a amortizar sea cual sea la cámara que utilicéis. Ahora bien, si ya tenéis el programa comprado, la 1.5, pues salvando que seáis usuarios de Fuji o que tengáis un Mavic 3 o alguna de las cosas nuevas que han añadido o que necesitéis imperiosamente ese plugin de Lightroom, pues no sé, no le veo ningún sentido a la actualización. Y de hecho, ese es el mayor problema, que para mí esto no es otro programa, ni es mejor. Esto es lo mismo con una serie de añadidos. Y esto no es Purerro 2. Esto podría ser, o debería ser, Purerro 1.7 o 1.8. Ya está. O sea, una serie de añadidos que mejoran la versión con esos añadidos, pero que no están dando un extra a los usuarios actuales, salvo que estén en alguna de esas situaciones. Así que, bueno, pues para los que estáis en la 1.5, la buena noticia es que, salvando que necesitáis algo de eso, pues no tenéis que gastaros el dinero porque no merece la pena. Además, la actualización no es, por supuesto, no es gratuita. Son 80 dólares lo que vale actualizar. La versión completa son 129 dólares y, como siempre, The Kiso ofrece la posibilidad a usuarios actuales, bueno, pues de actualizar con un pago intermedio, pero que no es barato, son 80 dólares y que ya digo que no creo que ninguno, salvando que necesitáis para la Fuji o lo que sea, ninguno lo vayáis a realizar porque no merece la pena. Así que, en este caso, yo creo que The Kiso, bueno, pues ha perdido una oportunidad fantástica de quedar bien con sus clientes, aportarle un valor extra al pack y dar una actualización gratuita. Pero bueno, han querido crear una versión nueva y que haya que pasar por el pago para poder actualizar. Así que, bueno, yo creo que deberían haber optado por la actualización gratuita y ya cuando haya un cambio más gordo pasar al Pure Raw 2, pero oye, ellos son los propietarios de la marca y ellos sabrán mejor cuándo hay que hacer un cambio de versión o no. En cualquier caso, estas han sido mis conclusiones. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis comprar ya sea Pure Raw o Pure Raw con Color FX, que hay una oferta conjunta del 30%, bueno, pues abajo en la descripción del vídeo os dejo enlaces de afiliado que si compráis a través de ellos, pues estaréis colaborando conmigo y yo os lo agradeceré. Y lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dejaos el like, suscribíos al canal, activad la campanita y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.